Hace unas semanas compramos el carro de Luisito Comunica, el bochido, y elegí a 12 suscriptores para poder hacer un reto muy interesante. Va a estar el Adán, ¿eh? El Adán va a estar. A lo que dijo en el video anterior, va a estar. Sante, claro que sí. El último en quitar la mano del carro se lo va a llevar a su casa. Madre mía. Tenemos aquí el bochido, este bonito carro que tiene una historia bastante peculiar dentro de YouTube México, dentro del Internet. Ya te la sabes, que ha... Está puteado el bochido de al frente, ¿eh? No lo había visto, pero está bien puteadón de al frente. ¿Qué? ¿Vean? A ver. Ahí se alcanza a ver. Pues que le hizo el dueño, loco, si el bochido estaba intacto. ¿Qué verga le hizo el dueño, cabrón? El bochido cuando le entregaron estaba intacto, loco. Madre mía. Tenemos aquí el bochido, este bonito carro que tiene una historia bastante peculiar dentro de YouTube México, dentro del Internet. Ya te la sabes, quédate viendo todo el video. No lo cuidió, no lo cuidió. Perfecto, ponga su mano. Sadri, hijo. Mira, ahí está Dan. Buena, ahí está. Buen que tanto. Y el juego inicia ahora. ¡Ay, una aña! Apenas llevamos una hora y la verdad es que todos están bastante, bastante motivados. Va a ser muy útil para ir a la escuela, a la universidad y pues para conocer México. Es mi oportunidad. Hermano, es que no. Eso va a ser útil para revenderlo. Esa madre ni para andar de cuadra a cuadra te funca. El bochido está en unas condiciones bien culeras. ¿Qué no piensas aprovechando? ¿Cuándo es bochido desde que salió? La única chiquita que se sube a mi bocho es mi... ¡A huevo, a huevo, pinche Adán! Estás bien... ¿Qué, qué, qué? La verdad yo pienso subastarlo para esterilizar a perros en la calle. Pienso subastarlo para esterilizar a perros en la calle. ¿Y si el perro no quiere ser esterilizado? ¿Eh? Yo doy clases de box, entonces me va a ayudar un buen para meter la maleta y todo. Va a meter unos cuantos vergazos. Va a ser más difícil porque no pueden sacar la mano de la silueta. Pintamos todos la silueta y si salen de la silueta, pierden. Necesitaba cansarlos. Eso está muy traíjar, ¿eh? Físicamente así que los dejé 10 minutos con el brazo arriba. ¡Nombre del cielo! Para ver si alguno se desconcentraba. Está duro eso. Quitaba su mamita. ¿Y qué crees? ¿Que funcionó? Somos muy exigentes. Esto dijimos que nadie se podía salir de la silueta. ¿Aquí está? Sí, sí. Aquí está la silueta. Y acá afuera está el dedo. Alguien se le fue. ¡No! Te saliste de la silueta. ¡No, marido! ¿Sí, sí? ¿Se salió? ¿Por qué es la sombra? ¡Nos vamos! ¡Un aplauso! Yo creo que es la sombra. La tercera hora... No creo, mija, no creo. Se estaban cansando. Gracias a que notamos eso, los pusimos a marchar unos minutos. Y también que estuvieran parados en un solo pie un rato. Grabar estos videos debe ser muy difícil. Porque tienes que estar muy atento primero de las cámaras. Y tienes que hacerlo divertido. Yo la verdad creo que tuvo mucho mérito lo que hizo Ibai con el último en pie. O sea, créanme que les podría decir que neta al 50% de mis compañeros streamers les he escuchado que van a hacer algo así en directo. Y nadie nunca se ha atrevido a hacerlo porque creo que cuando ya se están poniendo a hacerlo se dan cuenta de lo difícil que es. Incluso yo lo he pensado en algún momento. Oye, tal vez estaría bien hacerlo de esta manera. Pero no, es que hacerlo en directo es muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Claro que sí. Y aquí ya pudimos... Grabarlo para YouTube está un poco más fácil. Porque quieras o no, ahí ya pasó una hora y hemos visto literalmente 40 segundos de la dinámica. En cambio en directo esa hora se la tendrían que chutar y a lo mejor fue una hora súper aburrida. Detectar a las personas más cansadas. Así que me voy a acercar a ellas para ofrecerles dinero y que se vayan sin ese bocho. Para esa personita especial le vamos a dar 500 pesos si se sale ahorita. Y de verdad quiero que se vaya con 500 pesos. Le damos 10 segundos. 10, 4, 3, 2, 1. Chile, yo pensé que iba a salir él, pero no, salió ella. Y te preguntarán... No sé. Es que la verdad, el ganarse el bochido sí es un premio, pero no es un premio chido. Es que el bochido sí ocupa desde el principio. Es un bocho que ha tenido muchos pedos, incluso lo cambiaron y sigue teniendo pedos. Por eso le regaló a Luisito, porque sabe lo difícil que es manejar ese vehículo. Lo mucho que falla, de hecho. Cuando Islas enseñó que lo compró, el coche me arrancó. O sea, yo creo que más que algo bueno, a la larga termina siendo un pedote. Y seamos honestos, invertir en mecánicos y en esas cosas es caro. Muy seguramente el bochido se va a quedar arrinconado y nadie lo va a usar. Es la verdad. El bochido va a haber un lugar en Ciudad de México donde la gente se lo va a poder encontrar y se va a empezar a oxidar, 100%. ¿Cómo harán sus necesidades fisiológicas? Bueno, pues solo hay dos llaves y cada llave equivale a un permiso para ir al baño. Las siguientes dos personas que quiten su mano del bocho les daré una llave así que ellos decidirán quién podrá ir al baño. Y pues gracias a las múltiples cámaras y a los visores ya teníamos una idea de quién sería el siguiente en quitar su manita, en quitar su manopla. Aquí está la prueba definitiva. Aquí está la prueba de cómo levanta el dedo. Pamela, adiós, por favor. Está muy difícil, ¿eh? Tú tienes la oportunidad de darle las llaves a alguien para que vaya al baño. ¿Quién crees que debe ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Sí, siquiera. ¿Pero qué crees? ¿Alguien más salió? No mames, es ella. Podemos ver cómo la mano se despega. Aquí está la mano despegada. Sí, ¿se vio? No. ¿Cómo verga? No sé, es que yo siento que si yo hiciera eso se me pasaría esos detalles. O sea, yo estoy seguro que la gente levantaría la mano, movería la mano y yo nunca caería en cuenta. Ahí se despega tu mano, mi hermano. ¿Ya valió? Ya valió, mi hermano. Pues vas a poder ir al baño, hermano. ¿Se lo estabas pidiendo a la morra que ni te peló? Y al chile los ánimos ya empezaban a desaparecer. Zarao los esposó para crear un poco de fricción entre ellos. Creo que no funcionó. El Adán, el Adán no ha dicho nada. Pero con nosotros no cierra el hocico. Es más, hasta trajimos un mago para distraerlos con sus trucos y ver si quitaban la mano por accidente. Mi buen amigo, Drusco, por favor, aplausos. Lo que baje tiene que subir a veces, ¿no? Acá viene que... ¿What? Desafio la gravedad. Si visualizas los colores del cubo. Estaban mezclados y con el poder de tu corazón. Quiero que tú en tu mente vayas como pintando. Eso sí es tu cubo, ¿no? Sí. ¿Dorde? ¿Dorde? ¡Ay, güe, mi mente! Los trucos de magia de Drusco nos encantaron, pero al chile nadie se distrajo. Para el chile no sirvieron ni pa' pura verga. Muchos thank yous, güey, por favor. Hola, que te quiero. ¡Grande, Drusco! Ahora desaparecete. ¿No es cierto? A todo dar, perfecto. Esta es la comida que hicimos para los participantes. Aplico la de MrBeast de dar comida culera. Antes es chía, fruta, avena. No mames, no mames. A mí me das eso y yo directamente ya me cagué. ¡Fibra! Bueno, pues sí, fibra. ¿Quieres más? Sí, la gente que está suelta del estómago y directamente o va a tener que quitar la mano o se va a cagar encima. Las horas han pasado y ahora tenemos un reto con pesas. Es que además grabar eso ha de ser pesadísimo. O sea, nueve horas hay pendientes de cámaras, luces. La gente ya cada vez estará más cansada, más hasta la verga. Llevan nueve horas de pie, ¿eh? ¿También? No, así está cabrón. Amigos y amigas, cada uno va a levantar esta pesa durante tres minutos con la mano estirada, por favor. Antes de eso, amigos míos, ¿alguien se quiere ir? No. ¿Por mil pesos querías? No. Mil varotes. ¿Cuánto puede valer el bochido? Creo que de hecho yo en... Ojo, creo que en un TikTok lo subieron cuando yo reaccioné al video de cuando él compró el bochido y yo dije, no, pues yo creo que sí le cobraron unos cien mil, doscientos mil pesos. Y creo que Islas comentó, creo que Islas comentó que fue bastante menos. Y alguien dijo, no sé, tal cifra y él, algo más o menitos así. Como treinta mil. Sí, yo creo que había entendido algo como treinta mil, cuarenta mil pesos aproximadamente. A ver, para ser un coche es barato, pero es un coche muy viejo y que está en malas condiciones. Adicional a eso, el mantenimiento del coche va a ser cosa de, yo creo, cada dos semanas o semana y media. Yéndole bien, este coche va a andar bien un mes sin andar en el taller. Ustedes, a ver, pregunta cien por ciento real, hagan encuesta, no lo digan en el chat. Mods, hagan encuesta. Llevan nueve horas de pie en una dinámica así y les ofrecen mil pesos. Tengamos en cuenta de que mil pesos son. Mil pesos son. Eh, mexicano. Mil pesos son cincuenta dólares. ¿Se van? No. Yo no me saldría. Creo que es muy poco dinero. Yo me iría a lo mejor por unos tres mil pesos. Tal vez. Sí, yo creo que yo por tres mil pesos ya me la pienso en irme. Pero creo que si llevas nueve horas, irte por cincuenta dólares. Sí, pues son cincuenta dólares que te van a servir mucho. Pero creo que es demasiado poco para el tiempo que... O sea, para el tiempo que ya gastaste. Ya no por lo que estás perdiendo. Sino por el tiempo gastado, yo no me iría por cincuenta dólares. Diez meses de Prime, güey. ¿A poco sí? ¿A poco sí, mierda? Esperábamos que con esta actividad se cansaran sus manos y vaya que los llevamos al límite. ¿Cuánto falta? ¡Tienes, nueve, ocho, siete, cuatro! Eso es duro, ¿eh? ¿Y si bajas ese brazo también estás fuera? Mira, el Adán creo que nunca lo he visto tan triste, ¿eh? Y eso que lo he visto muchas veces, lo he visto perder, además, muchas veces. Pero creo que es el día que más triste he visto al Adán, hermano. ¿Qué le hicieron ese día? Lo pusieron de malas, loco. ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡No! Tú tienes la última llave para que alguien se vaya al baño. ¿A quién se la quieres dar? Siento que el que ha sufrido mucho es Pedro. Gracias, gracias. ¿Por qué ha sufrido, Pedro? En décima hora pusimos algunas botellas con agua y por cada base que se tomaran les íbamos dando dinero. De esta forma podríamos sacar a mucha gente. Y al final les puse algunos sonidos de lluvia. Esta es buena, está bien. Semillita, ¿te gusta la salsa? Pues la salsa como tal, ¿no? El chile. Mira, tenemos aquí el ramen más picante del mundo. Así es, Adán. Es un... Pues es un cachondo, un excitado, un morboso, un... Así es él. Sí, 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 sí. Percibo unas notas de habanero. A primer paladar. Puedo decir... Que está de la... Está sudando. Yo no probaría esa madre. Lo que pasa con el ramen más picoso del mundo, como le llamen, el no sé... Es que no se siente caliente acá. Yo, lo que me ha pasado al probarlo, es aquí en los labios. Los labios te arden mucho. Más que arderte adentro, que sí te arde... Lo que te arde mucho es acá. En la boca. ¿Está picante? Si ya no quieres, te puedes salir carnicando. Ah, le tienen que dar una mordida a huevo. Yo pensé que le seguían dando dinero. ¿Está tomando mucha agua? Va a tener que mear. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Hala! ¡Hala, merga! Aquí Semillita negoció un trato. ¿Cuál es el trato, hermano? Otro vaso con ramen. Más dos cucharadas extras de salsa. A cambio de poder ir al baño en alguna ocasión. Ok. Bueno, es una jugada que yo no haría. Pero es inteligente. A su manera es inteligente. ¿Por eso? O sea, ir al baño es tuyo, hermano. Semillita estaba muy contento porque podía ir al baño. Muy inteligente, mi muchacho. Claro que sí. Solo que no contempló la bomba de salsa que había en su estómago. Se sintió tan mal que el personal médico lo tuvo que sacar. Le dimos 15 minutos de... No. Ay, personal médico. Ay, ni de pedo. Ay, personal médico. Islas, no mames. Se estaba cagando encima. Se sintió mal. Y le tuvieron que sentar o se moría en medio del video. Descanso, pero Semillita jamás regresó. Ah, verga. Pensé que era mister... No mames que no regresó. No mames, Adán. Neta, estás bien putas al lado, hermano. A la verga. Te quedaste sin concierto de Bad Bunny. Porque para estar ahí, él sacrificó una entrada a un concierto de Bad Bunny. Se quedó sin bochido. Se ha quedado sin ningún falta de talento que creo que ya va para el tercero. En los de... En el... En el de Cupido. En el Cupidez. Igual. Nada. Pura verga. Un chevato salado. El médico lo tuvo que sacar. Le dimos 15 minutos de descanso. Pero Semillita jamás regresó. Se murió. Perfecto, Semillita. Bravo por Semillita. Bravo, bravo. Semillita, Semillita. Ya se salió la grimita, eh. Este... Semillita. No mames, Adán. Neta, estás bien salado, cabrón. Verga. Al fin ganó algo. ¿Qué? Una pinche de ganas de vomitar y una pinche de diarrea. Yo quería ganar a Semillita y se nos fue, se nos fue un grande, la verdad. Oye, ¿y no te interesaría irte por 1500? Y la oportunidad de salir en otro video que hagamos en Islas Vlogs. No, no. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? La oportunidad de salir en... Oye, ¿y no te interesaría irte por 1500? Y... Ni de pedo. O sea, ya quedando cuatro irte por 1500, yo creo que ya es... Es tontería. La oportunidad de salir en otro video que hagamos en Islas Vlogs. Va. Sí. A veces tienes que optarte buenas decisiones. No sé si esta es buena, pero... A la virga, veían todo mujado. A su madre, mira, mejor prueba de que no se salió. Yo creo que esta es la prueba definitiva. Llevamos estas horas y ya... ¿Cuántas? Hay participantes que ya no pueden. Ya me desabroché el pantalón, ya no puedo. Ya, la pipí, ya. No hice nada. 1500. Ya se desabrochó el pantalón. Viene una hora después. Ya me quité el pantalón, ya no puedo. Ya me encuere, ya no puedo con tanto. Ahorita, así, en fa. Y la oportunidad de salir en el siguiente video. Sí, ya, pero ya. Ahorita, ya me estoy viniendo. Ya, adelante, por favor. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Aquí hay dos personas que se van a ir sin nada de efectivo. Pero hay una que se va a ir con un bocho. Con un carro nuevo. No es nuevo, pero sí es nuevo para ellos. Claro que sí. Ay, es lo mismo. ¿Me pueden ayudar a amarrar la capa por acá? Sí, claro. ¿Me pueden ayudar a amarrar la capa? No, no. A ver, a ver, a ver. Veníame con un chiquito. Va a sacar la mano. ¡No! No, no, qué pendejo. No, no, no. No puede ser tan... No. No mames. Le dijo, a ver, ayúdame levantando la mano para poder quitártela. No mames. A ver, a ver, a ver. Veníame con un chiquito levantar su mano. ¡No! ¿Qué es cierto? No, mira, bueno, bueno. No. No sé qué es. No sé qué es broma, güey. No pensé que lo ibas a hacer. Es como que no sé. Una broma alegre para amenizarle el día. Ay, güey. No mames. Ese vato se desuscribió 100% islas. Te lo digo yo porque ese vato nunca te lo va a decir. Pero este cabrón no vuelve a ver un video tuyo en su puta vida. Te lo juro. Te lo juro. Este cabrón va a ser de los que te va a tirar mierda en TikTok. Y con justa razón. No mames. ¡Se encanta! Yo no venía a ganar. Yo solo... Verga. Además, este es el que iba a castrar perros. Qué bueno. Nadie toca los penes de los perros. Fuck you. Para poner contexto, Sadrik es un superhéroe en la vida real. Se dedica a salvar perritos en los méxicos. Le doy de hecho, se cumple en dos años que murió mi perrito. Por el cual yo comencé a hacer todo esto. Y bueno, pues esto lo hago por él. Por Duque. Y sobre todo, para que ambien más a los animales. Es lo único que busco. Grande, mi buen amigo Sadrik. Aquí les dejo sus redes sociales para que lo apoyen. Es un gran superhéroe en la vida real. Joder. Joder, ¿eh? Muy, muy joder. Coño. ¿Cómo es su insta? Lo quiero por si acaso. Sadrik Man. Ya lo tengo. El hogar de Duque. Ya, ya tengo su insta. Para que lo apoyen, es un gran superhéroe en la vida real. ¡Vámonos! Para este punto, solo nos quedamos con los participantes más fuertes. Y la neta, no sabíamos cómo sacarlos. Ya el cansancio empieza a doler, ¿no? Sí parece sencillo, pero sí. Ni 24 horas sentados son fáciles. Imagínate 17 horas de pie. Lleva su resistencia. Bien, ha sido pesado. O sea, bastantes horas. Pero bien, o sea, entero. Es como una preparación para una pelea. Intenté sacar a uno de ellos con un piensa rápido, pero no, no funcionó, la verdad no. Ya para la hora 21, decidimos que una última botella de agua sería lo mejor. También los esposamos y ya se estaban poniendo un poco irritables. Cuando te canses tú, yo te jalo. No me jales. Yo tampoco podría estar ahí 20 horas con un desconocido soportándole que también me quiere joder. Estos derrotados, Semillita murió. Ya me quiero dormir. Morir, tal vez. Vamos a hacer esto aún más difícil. No, mames, ese lugar sí, 100% sí huele a patas. Físis, claro que sí. A partir de este momento ya no podrán usar su mano, solo un dedo. Estos chavos eran guerreros, así que antes de cumplir las 24 horas, les vendamos los ojos para jugar un poco con sus sentidos. Aguas, 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 eh, aguas, aguas. Relájese, reármase. Y más profundo. Llevaban un día entero tocando este bot. No mames, loco. Así que el último... ¿Cómo aguantaron un puto día? Es que es un día sin dormir, yendo al baño de que súper poquitas veces, de pie, madre. Su reto era quedarse en un solo pie y tener el brazo arriba hasta que alguien se diera por vencido de una vez por todas. Última oferta, 2,000 pesos, ahorita. Nah, nah, nah. Nah, nah, nah. 3,000 y ahorita. 3,000 y ahorita. 3,000 y ahorita. Pedro, 3,000 pesos y te vas ahorita. Yo ahí ya negocio los 5. O sea, ya después de 24 horas, ahí ya tienes que negociar los 5,000, ¿no? ¿Ustedes por cuánto se irían? Yo creo que por 5 es un buen número. Sí, de 1 a 5. No van a dar más. Es que tenemos que tener en cuenta que el premio tampoco es de... O sea, el premio son 30,000 pesos. Se tiene que dar una cantidad que sí tenga una diferencia, pero que tampoco sea muy similar. No pueden dar 10,000 pesos porque pues es una tercera parte del premio final. Pierde mucho sentido. Como si MrBeast, el premio original fuera un millón y te diera 250,000 dólares por irte. O sea, es mucho dinero. A lo mejor te ofrece unos 10,000 o 15,000 dólares. Es bastante menos. Valió, verga. No, ma... Verga y no lo aceptó, loco. Mames. Amigo mío. Hermano, el bocho es tuyo. Pedro se llevó 3,000, ¿ok? Eso se cagaron, ¿eh? Se les nota, se zurraron. Yo sé que este lo vas a usar para transportar tu equipo porque tú enseñas box. ¿Dónde enseñas box, hermano? En el parque de la Insurgencia de la Bula y en la Colonia San José Insurgentes. Lo ven, avisan para darle un descuento ahí. Llegó el momento que ya la cabeza ya no me ha dado para más, ya mi cuerpo ya estaba muy cansado. Pero pues lo logramos. No sé cómo le hicieron. Objetivo. Además es un lugar pequeñito, o sea, que no son 94 horas de pie en un lugar que a lo mejor no se siente tanto espacio, que hay tanta gente. Pues te hartas. Yo no hubiera podido. Yo creo que sinceramente yo no hubiera podido ni las dos primeras horas. Gracias, chavales. Y hasta aquí este gran video. Si te gustó, le quedan a comentar y compártelo con todos tus amigos. Que YouTube México se merece un contenido chingón. Aquí andamos. Cuéntenos mucho. Bye, bye. Nos vemos. Madre, si estoy bien. Que no hubiera durado ni dos horas. No hubiera durado ni dos horas.